Bueno, Alcañiz es muchas cosas, pero sobre todo creo que una de las cosas más importantes que Alcañiz, como acabo de indicar ahora, es patrimonio. Somos una ciudad patrimonial, hay ciudades que son industriales, otras ciudades que destacan, bueno, pues diferentes aspectos, y nosotros, si algo podemos, enseñar a los demás, aparte de nuestra historia, es esa historia reflejada en nuestras calles, en nuestros edificios. Nos gustaría también empezar a trabajar sobre la Iglesia del Carmen. Creemos que esta legislatura ahora mismo es bien de interés autonómico, pero nos gustaría que fuera catalogada también como bien de interés cultural, y vamos a ver si podemos hacerlo, porque eso es un antes y un después muchas veces para recibir ayudas de patrimonio y poder ir restaurando. Podéis ver que las puertas han sido restauradas y barnizadas, la piedra ha sido limpiada de dos formas distintas, en unos casos con láser para los puntos más pequeños y detalles, en otros casos con silicato, creo que se llama el producto que han usado. Me recuerdo cuando empezó que vinieron algunos constructores a hablar conmigo, porque me dijeron, ¿qué estáis haciendo? Es una barbaridad. En los años 80 lo hicimos y la piedra se desgastaba. Bueno, la tecnología ha evolucionado tanto que hoy en día hay material que permite sacar toda la suciedad y recuperar la piedra original. Han salido las policromías, está el escudo, tenéis el reloj, es decir que se ha recuperado una parte del color, incluso algunos elementos que no eran propios y que estaban ahí ubicados han sido retirados, aunque solo sea para el estudio, y han aparecido esas pinturas, entre comillas, desconocidas por muchísimos alcañizanos y que están los historiadores estudiando qué significan o qué pueden significar, aunque ya hay algunas teorías circulando, muchas de ellas vinculadas a la Semana Santa. Es una plaza sencillamente irrepetible, pero necesitábamos recuperar el lustre que había tenido, eran siglos también de acumulación de suciedad, siglos, de un concepto de poco respeto al patrimonio, con clavos, con cables, era necesario, por lo tanto, recuperar y ya tenemos previsto a través de FITE poder licitar y ejecutar la iluminación nocturna de la fachada, pues cuanto antes, de una iluminación que será también respetuosa, con técnicas que van a evitar incorporar elementos ajenos, es decir, que permitan esa iluminación, pero que no entorpezcan la comprensión y la contemplación de la fachada durante el día. Y de esa capa de suciedad, de esa oscuridad, pues realmente detrás no teníamos muy claro lo que iba a haber y empezamos a limpiar y a trabajar y las sorpresas han sido múltiples y bueno, muy satisfactorias en muchos sentidos. El edificio tiene un uso que hasta ahora ha sido solo administrativo, que va a incorporar un uso también representativo y va a incorporar un uso desde el punto de vista museístico y bueno, la recuperación del edificio no se puede entender si no se acaba en su totalidad, que es los cerramientos, las fachadas, su relación con la ciudad y su propio uso interno y sus dependencias. La segunda fase tenía en principio un presupuesto del orden de un millón, millón y medio, digo del orden porque hay otros aspectos que tienen que ver con el edificio, que no están, como la iluminación, que dentro de muy poco tiempo vamos a poderla disfrutar también, pero bueno, podríamos hablar de ese orden de magnitud. ¡Gracias!